Un remate soberbio, un ataque fabuloso del equipo liberteño para marcar el segundo. Y de donde nace el saque de Torres Agasti, un pelotazo para que la pelea le iba participando el Puello Recalde y otra vez la velocidad en Vareiro para marcar diferencias y definir de esta forma cruzado de zurda para que rápidamente...